Hola mi gente bonita, espero que todos estén muy muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de minimalismo, específicamente de los límites. ¿Cuándo es demasiado minimalismo? ¿Cuándo es suficiente? O cómo saber dónde está el límite del minimalismo como estilo de vida. Así que les voy a compartir los principales cinco límites para mí y cómo identificarlos. Ok, antes de empezar quiero enfatizar que el minimalismo como estilo de vida es precisamente eso, es un estilo de vida. Entonces puede tener altos y bajos. Es como llevar un estilo de vida saludable, tener una dieta balanceada y hacer ejercicio. Eso es un estilo de vida. Pero si unas semanas no se hace ejercicio, no por eso se pierde ese estilo de vida. O si un día uno se come una pizza y entera, no significa que ya no se lleva una dieta balanceada. Y lo mismo pasa con el minimalismo. Una acción no define el ser o no ser minimalista. Ahora, con el mismo ejemplo, si de repente alguien hace ejercicio muy intenso por mucho tiempo, va a ser contraproducente y habrá que bajarle dos rayitas a la intensidad. No necesariamente abandonar ese estilo de vida. O no por bajarle a la intensidad significa que ahora esa persona es sedentaria y cero saludable. Y lo mismo pasa con el minimalismo. A veces puede ser necesario descansar o tomar una pausa o bajarle a la intensidad y replantear los objetivos o las metas que ese estilo de vida nos puede facilitar. Y a eso me voy a referir con los siguientes puntos. ¿Dónde está el límite? O cuándo reconocer que se está llegando al límite saludable de minimalismo. El primer límite es el más obvio y es cuando se complica la vida por tener menos cosas. Cuando se complican las actividades o los procesos de la vida cotidiana por el hecho de tener menos. Y esto se puede aplicar a la ropa, a utensilios de cocina, al ejercicio, al transporte, a los aparatos electrónicos y a prácticamente todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, si a fuerzas queremos tener poca ropa, pero luego no hay tiempo de estar lavando entre semana y se vuelve un caos y ahora hay que salir de la rutina y lavar cuando no se tenía previsto. O si ya no queremos tener un automóvil porque representa mucho espacio y gastos de servicio y de mantenimiento. Pero después andamos batallando con que no pase el transporte público o llegamos tarde a todos lados o nos toma demasiado tiempo. Pues obviamente hay que reconsiderar porque el minimalismo es para hacer las cosas de manera más fácil, pero bien hechas, más eficientes, más prácticas y no al revés. Y el tener menos cosas generalmente facilita esos procesos, pero llega un punto en el que puede ser al revés. Así que si se empieza a complicar es que seguramente se está llegando al límite. Dos, hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Este punto se me hace muy importante. El límite está en el mismo punto que la línea de lo que es nuestra responsabilidad y lo que no. Por ejemplo, nuestra responsabilidad son nuestras cosas, nuestras decisiones, nuestros cambios. Porque el minimalismo es algo personal, es único y es intransferible. Entonces hay que apegarnos a lo que es nuestra responsabilidad y evitar querer depurar cosas que no son nuestras o querer tomar decisiones que no nos competen o querer cambiar el estilo de vida de alguien más, querer cambiar las compras y las rutinas o hasta los pasatiempos. Ahora, aclaro que se puede dar una opinión y se puede ayudar, pero eso es muy diferente a querer tomar una responsabilidad que no es nuestra. Es como si un amigo tiene un problema. Pues claro que se le puede aconsejar y apoyar y ayudar en la medida de lo posible, pero eso es muy diferente a tomar el problema como si fuera propio y a cargar con eso. Bien dicen que cada cabeza es un mundo y cada quien sabe cómo vivir su vida y qué aspectos cambiar y cuáles no. Así que hablando de minimalismo material y minimalismo mental, hay que encargarnos o hay que lidiar con las cosas que realmente nos competen y no querer meternos en donde no nos llaman o en donde no nos corresponde. Tres, cuando se acentúan los defectos y no al revés. A grandes rasgos, el minimalismo es para mejorar, es para vivir mejor, para poder alcanzar más fácil nuestros objetivos y nuestras metas y es algo positivo. Y por lo mismo, al aplicarlo, se espera que los efectos o el impacto sea también algo positivo. Pero, ¿qué pasa si es al revés? Si se está acentuando o se está haciendo más evidente lo peor de nosotros, nuestros defectos. Es probable que se haya llegado al límite o que incluso ya se haya rebasado el límite del minimalismo. Por ejemplo, si una persona tiende a ser un poquito controladora y descubre el minimalismo y ahora se la pasa regañando a todos todo el día por X cosas que tienen mucho o que tienen mucho desorden, o si alguien es obsesivo con la limpieza y con el orden y empieza con el minimalismo y ahora se vuelve una obsesión impresionante y hasta empieza a generar conflicto con quienes están alrededor, hay que bajarle a la intensidad. O si hay alguien que tiende a juzgar y a criticar y desde el minimalismo se la pasa haciendo básicamente eso, juzgando y criticando a todos los que no son minimalistas o a quienes tienen desorden en su casa, significa que se están acentuando los defectos en vez de que pasara lo contrario. Hay muchas historias de personas que eran desordenadas, personas sumamente desordenadas y en todos los aspectos de la vida, no solamente las cosas materiales y han logrado cambiar ese defecto gracias al minimalismo. El mismo Fumio Sasaki, el minimalista más famoso del mundo, en una entrevista mencionó que él era increíblemente desordenado y a partir de que descubrió el minimalismo pues tuvo orden y organización en su vida. Entonces ese es un cambio positivo, eso es algo benéfico. Número 4, cuando compromete la salud física o mental. Esto claramente es un límite, hay que cuidar la salud por sobre todas las cosas y si hay algo, sea lo que sea, que está causando problemas en la salud pues es clara señal de que algo anda mal y esto también aplica para las cosas materiales y las no materiales. Por ejemplo, nosotros no tenemos mesa en el comedor y no tenemos cabecera en la cama, pero si de repente hubiera problemas de espalda, de que los banquitos están muy altos o la recomendación médica fuera tener una mesa normal o tener una cabecera normal, yo no lo pensaría dos veces y haría los cambios necesarios. O si de repente el ortopedista dice que no, que hay que usar cierto tipo de zapatos, pues ni modo, a cambiar todo y a comprar o a tener más de lo que sea necesario. Y lo mismo con las cosas no materiales. Si de repente algo nos molesta o nos estresa o nos incomoda, pues hay que cambiarlo. Por ejemplo, es muy común, al menos a mí me pasó en cierta medida con la ropa, que tenemos puras cosas que compramos en nuestros 20s, pero ahora ya estamos en los 30s y ya no nos sentimos cómodos con ese estilo. Pero ni modo, hay que ser buenos minimalistas y mejor no hay que cambiar nada y dejar que nos siga molestando. O si la decoración que tenemos en la casa nos trae malos recuerdos o nos trae recuerdos negativos por alguna razón, pero no queremos cambiar nada porque incluye compras y cambios y pues ni modo, mejor hay que lidiar con que nos ponga de mal humor. Entonces no, hay que priorizar el sentirnos bien y el cuidarnos física y mentalmente. Y el número 5 es cuando deja de ser por convicción. El minimalismo, como todo estilo de vida, es algo que se elige por decisión propia, por convicción real de que eso es lo que se quiere. Entonces cuando deja de ser así, cuando es por otros motivos y ya no hay convicción, es que se está llegando al límite o ya se pasó incluso ese límite. Por ejemplo, si se toma como una competencia contra alguien más y queremos ser más minimalistas que tal persona. Entonces ya no es por convicción, sino por competir. Y lo mismo pasa con las comparaciones o con el ego, porque la razón real de cada depuración y de no caer en compras compulsivas o de poner orden en la vida tiene que tener mucha convicción. Si se hace para complacer a alguien más, para alimentar el ego o por compararnos o por competir, pues lo más probable es que no se esté aplicando de la manera correcta o que no sea algo que vaya a traer beneficios, sobre todo a largo plazo. O si de repente el minimalismo fue muy bueno y ayudó en muchos aspectos de la vida, pero ahora ya no se siente esa necesidad o esas ganas de minimalismo o esa convicción, pues ni modo. Es momento de decirle adiós o de replantear las cosas y replantear qué sería mejor. Y el bono de este vídeo es cuando te deja de hacer feliz. Así de simple. Una de mis maestras de la universidad siempre nos preguntaba ¿a qué venimos? Y la respuesta era hacer felices. Se refería a que venimos a esta vida. Y realmente hay mucha razón en esa respuesta, porque la intención es vivir la vida felices. Y si de repente un estilo de vida minimalista no nos hace felices, pues es clara señal de que hay que bajarle a la intensidad o hay que dejarlo. Hay que decirle adiós, porque la prioridad está en ser felices y no en ser minimalistas. Entonces, por ejemplo, si a alguien le hace feliz tener el clóset lleno de cosas e irse de compras cada fin de semana, pues eso no es ser minimalista, pero no importa. Y si a esa persona se le hace algo miserable, tener pocas cosas, pues es un claro límite de que ya no más o hasta ahí debería de llegar su minimalismo. Eso fue todo este vídeo. Coméntenme qué otro límite del minimalismo podría ir en esta lista. Coméntenme si alguna vez han estado cerca de llegar al límite y de cuál. Y si de repente han tenido que bajar la intensidad o si se han tomado algún break, algún descanso del minimalismo. Espero que les haya gustado y como siempre suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo. Bye!